¿Por qué no hacen escuadrón con las mochilas? Porque es tan potente, ¿no? No, pero te digo que no vayan a Bicom porque vayan a Dominion. O a ver, mamá. ¿Quién, nosotros? No, porque hacen escuadrón con las mochilas. Te digo que un día en vez de hacer escuadrón, por lo mismo titular, o sea, que mezclen. ¡Salud, salud, salud! Saludos, ahí, la bestia del Congo, Japón. Saludos, perrito. El Pepe, Edwin Atenco, Edwin. Edwinización. Full Edition, Aldair, Flavio, Lancho, Daniel Max, Alex, Retrogate, Sentine Prime, Señor Satanic. Por ahí tenemos a quién más. Facundo II, Luigi, Daniel Max, Fullo, Alex, Saltamirano, Miguel Contreras, Patrick Córdoba, Alex en López, el Mataperro, Daniel Max, Víctor, Ulises Cisneros, Hombre Pack, Hombre Pack. Saludos, perrito. Pedro Aguilar. Por ahí tenemos a Pedro Aguilar en los controles. Saludos, perrito. El rey del todo. Anubis Black, haciendo presencia como siempre. Maximus Legend, con la campanita activada. Saludos, hermano. Gracias por seguirnos todavía. Ahí tenemos a Anthony 51, Flavio Lancho, Coyote, Cojo, Legend, David, Miguel Contreras, Christian Rendón. Saludos, perrito. Por ahí en los controles. Ahí tenemos a Hulk. Saludos, Hulk. Besote, bebé. Víctor Vivanco, Ángel. Saludos, perrito. Ulises Cisneros. Gracias por tu like, Ulises Cisneros. Ahí está Emiliano WR. A Richard Guzmán, Ángel Arias, Selber09. Saludos. Zeus, Bertín, José M. Cállate, este baboso. A ver, manda otra vez a la canceler. Ahí está Carlos Velázquez, Johnny, Manuelo, Enrique Lozano, Christian, Camilo. Qué verga, menú, chico de gente famosa por acá. Víctor Cachorro. Saludos, bebé Macabro. Saludos, Aldo, Juan, Olvera, Juan. Gracias, gracias. Por ahí está Pedro Aguilar. Full Edition, Totis. Víctor Vivanco. Por aquí tenemos a Irupuca Mama. Saludos, perrito. Gracias por el like. Ulises Cisneros. Patrick Córdoba. Coyote, ya te saludé, hermano. Terrorista, Christian Alberto. Naverius. Saludos, Cosi. ¿Quién es? Chucho también. Chicho. Christian Alberto. Fernando Roberto. Bergamén. Tengo un chingo de gente aquí por leer todavía. Esta madre no para. El Brujo Negro. Saludos. Gonzalo Arias. Víctor Vivanco. No sé si me lo estoy repitiendo. Ey, donación. Gracias, Hulk. La mera verruga Hulk. Un dólar, gracias, bebé. Llegando y abriendo cancha con las donaciones. El compa Hulk. Millie Izquierdo. Saludos también. Dejando sus likes, banda. A huevo, a huevo, a huevo. Gonzalo Arias. Tony, Tony. Javier Quintero. Por ahí tenemos a Epic Reaper. Saludos, Epic. Besote, bebé. Patrick Córdoba. Ya me quedé pobre. Ya mames. Un dólar. Déjate caer con unos cien y te la creo. Nada, con diez me conformo. De poco a poco me la va dando este cabrón. Me quiere mucho. Hulk. La mera verruga. Toti. Gracias, hermano. The Fear. Saludos. Víctor Vivanco. Germán Hernández. Saludos, Germán. Edwin. Edwin. La tengo en los controles. Vivos ahí, eh. Full Edition. Que empiece esto. Simón. Anubis WR. Dile Edwin. Dile Edwin. Que nadie entre, wey. No, no saca la erga. Es, wey. Ponle ahí que no entre esos perros, men. Que no entre la Antonia y el pinche Mati Cthulhu. Le van a sacar a este wey de la batalla. Y por ahí también saludos a quien más. Gracias, gracias. Mata perras. Dice, eres el mejor. La mera verruga, men. Ah, pinche. Ah, aguanta. Voy a arreglarlo de. Traigo puro antifígilo, men. Voy a poner algo de curación. Si no lo. Los millones, ¿verdad? Voy a poner algo de curación. Si no lo bueno. Luego no me salen los millones. Tienes, je, 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 je. Ay, rey del todo. Saludos, Splat. Audífonos nuevos, Simón. Ya tú sabes, perrito. Je, je, je. Me vas a gastar mi nombre. Dice Víctor Vivanco. Te voy a gastar, pero el chicloso, hijo de puta. Je, je, je. Santi, el único. Saludos, saludos, hijo de la verdad. Gracias por su like. Ratti, la... No sé qué, mamá. Games. Saludos, hermano. Se mamó. Fernando Roblero. Donación. Un dólar de uno en uno. De uno en uno se va llegando a cien. Vamos, 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 perritos. Terrorista. Gonzalo Sarías. Oscar Rodríguez. Cacique. Gracias, gracias. Te mamaste, Perry. Fernando Robledo. Gracias, bebé. Anubis WR. Déjense, negro del Aldo. Fuera es muy manco. Simón. Je, je, je. Gracias, gracias, Fernando. Ey, Sabritas. Por ahí está el Sabritas. Saludos en los controles. Héctor Eduardo García Villalobos. Mejor conocido como el Sabritas, ¿no? Je, je, je. Pro Antrax. Saludos, chiquilla cariñosa. Desde Argentina. Saludos, saludos. Lautaro. Fleira hasta Argentina, man. Mon Black Game. Alejandro Fonseca. Frank Pérez. Por ahí. José Solano. Saludos, saludos, perrito. Andrés Barrera. La verga. Se mamó. Yupuca, mamá. Gracias, bebé. Saludos, bro. Quiero ver metal fundido a huevo. Veinte dólares. No me lo puedo creer. Te mamaste. Te mamaste. Yupuca, mamá. De un solo, man. Donación. Se mamó. La mera derrubia que se prende esta madre. Llegando, dejando like. Vamos a calentar motores. Vamos cuatro. A ver qué pedo. A ver quién nos revienta. Je, je, je. Gracias, Puka. Buenas batallas del otro día, man. También tienes buen hangar, eh. Puro pinche pay to win. Pay to win. A huevo. Frankie Sena. Saludos de Perú. Saludos, hermano. Un beso en el ojo del huracán. Dice el epic reaper. A huevo. Uy, Rivera. Saludos, perrito. Saludos a Mon Black. Gameplays. Karim Mora. Saludos, chiquillo. Juan Pablo Alonso González. Diez pesos mexicanos. Haciendo presencia a mi gente. Toda mi gente de México. Gracias, gracias, perrito. RT, RT. RT, güey. Vienen con una banda de pursuers, eh. Oye, no active buff, güey. Vengo bien despacito caminando esta madre, eh. No active buff por estar leyendo los mensajes. ¿Quién murió en medio? A la verga este comijo se pasó de salsa, mira. La mera verruga. Vamos a cubrirlo. Lockdown for what? Lockdown for what? Eh, saludos al compa Lockdown. Uno de mis viejos pilotos de... De mi ex clan. Y ya me llamaba. Que sientan la presión estos perros. Vamos, 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 vamos. Que no se la lleven. Muertos, muertos. Errotización. ¿Quién putas me está dando? Tenemos un espectro por acá con Orcan. Saludos. Saludos. Con toda la bandera. Donación, Fernando Roblero. Gracias, gracias, perrito. Dice Macabro, dice, por las partidas que me aceptaste. Hace unos días. Simón, perrito, ¿a quién damos? Cuando se puede, se puede, perrito. Ahí tú sabes, sin pedos. Mac cuarenta y cuatro. Vamos a tronarlo. Uy, le voy a tronar ese de Redime, ese pajarraco, men. Ya se fue, se fue, se escapó. Ando de lado a lado. Que no se roben la baliza estos perros. Uy, ahí está Wong. Hola, Mac. Reventación. Octavio Alanés, saludos, hermano. Gracias, gracias. Fernando Robledo, la mera verruga, brother. También para el pinche Ipucamama. Se mamó. Se mamó. Ey, no se mamó, culero. ¿Por qué me congelas? Che, Mac. Te voy a matar, Mac. Te voy a matar, Mac. Eso les pasa por no agarrar la baliza de uno solo, men. Y fíjate que quien se las robó fue el cumijo, men. Se las robó un cumijo. Un random. La mera verruga, los random. Allá va Mac, con un Ares por abajo. Ahí le caigo de un solo. Ey, Valentín Moreno Luna, gracias perrito. Donación. Esta gente está vuelta loca con las donaciones, men. La mera verga. Gracias, perrito. Este fin de semana el macabro come carne. Gracias, bebé. Ey, que medio se robaron las entradas de estos perros, men. Uy, una tarántula. Ella se los llevó a la verga. Me anda buscando Mac, güey. Mira. Ya sabe qué pedo con el macabro. Ahí lo voy a quemar el perro para que respete. Quemación, quemación. Lockdown for what? Le queda uno más a Mac, ¿no? Juan Gaspar, saludos. La rebelión de los random, dice el ángel. Simón. Ya se lo llevó a la verga, Mac, güey. Por andar arriesgando sus robots por la baliza, men. Le tocó mala suerte y su equipo... No, no agarraron la baliza. Se fueron todos al medio. La rebelión de los random, la mera verruga. Ey, un besote ahí para Robert Salazar. Saludos, perrito. Mira, pinche Josie, la mera verruga, men. Besote, besote para Robert Salazar. Cross. Saludos, Cross. Uno de los ex pilotos, uno de mis compañeros de... Buff. Espérate, espérate, perro. No traigo buff. Por ahí. No sé, men. Aguántame, aguántame. Aquí tenemos 59 minutos de poder. Vamos a poner dos horas. Es lo que va a durar el directo. Vamos, vamos, vamos. Por aquí tenemos un chingo de gente famosa, men. Por aquí tenemos a Valentín Moreno. Ya le había saludado, ¿no? Craneo, por ahí. A ver, ¿quién más? Eh, gracias a todos los que se están donando. La mera verruga, eh. A mi gente de México. Y Pucamama. Saludos, bebés. También para Fernando. También Fernando Robledo. La mera verruga, men. Juan Pablo Alonso. La mera verruga. Gracias, gracias. También para mi compa Hulk. Que nunca se pierde los directos siempre. Cada directo siempre llega. Bien filósofo con las donaciones. El payaso de rodeo. Wow, dice el epic. La mera verruga. Otra vez, güey. No prenden. La rebelión de los random. Vamos por la baliza, perritos. Vamos, 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 vamos. Vamos, Juan. Agarren la derecha. Allá va los random. La mera verruga. Ey, no te atravieses, cabrón. No te atravieses, no te atravieses. Ayudele a Juan. Congelate, cabrón. Uno. Congelado. Congelado. Dos. ¿Ya estás ahí, Juan? Sí, güey. Ahí llegó yo, sis, güey. No, llegó Juan. Ahí llegó yo. Last stand. Ahí va Mac. El Sky Mac. El Sky Mac. Mac. Wow, 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 wow. Sí, me quiere mi bolbita. Sí, me quiere mi bolbita. Bolbasación. ¿Quién se le está mamando a Mac, güey? Lo están quemando bien feo, güey. ¿Qué va a ser, hombre? ¿Quién es? Sí, le lo voy a pedir. Es el Juan, sí, a huevo. Siempre cuidando a su macho. Y ya me desmadraron la araña, güey. Vamos a curarla para que salgan los millones. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Juaneco? Juaneco, este juancito. ¿Qué onda, güey? Que nada más faltas tú y el negro. ¿Cómo vas a ir? Saluda a tu macho, a tu macho. Este es tu amigo. ¿Qué onda, güey? Vuelve vacío. Vuelve vacío. Vuelve a todo el grupo. ¿Cuál? ¿Cuál? Tony López, Tony López, Tony López, Tony López. El Ghost Rider. Saludos, perrito. Saludos, compa. Tony López, la mera verruga, bebé. Nunca se pierde ninguno de mis directos. Te mando un kiss en el minutito ojo del huracán. De categoría cinco. Haciendo presencia, como siempre, loco. Gracias, güey. Cinco fierros. Hijo de tu pinche madre. Ahí te voy a fregar con un meme también. ¿A quién? Pinche jossi. A qué verga, güey. Tonicización, a huevo. Un máster, saludos. Octavio Lanilla te ha saludado, bebé. Caret Sorca. Minus, el Volvo. Saludos, y moda. Aquí anda el Volvo. Eh, van por la baliza, güey. A la izquierda. Vivos allá, vivos allá. Ese marca anda bien pinche, balicero. ¿Quién le sale? A huevo, a Wong. Ya se le dio. Mira, Wong. ¡Ja, Wong! Se le destruyó, güey. La vera verga, al Wong. Cáele, 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 cáele la baliza, perro. Ahí te voy a ir también. La verga. Órale, perros. La verga. Vamos a tomar en la otra, güey. Vamos a tomar en la otra también. Mira, mira, aquí. A los que están aquí en la izquierda. Al Haechi, al Haechi. Dale, dale, que traigo Ancile. Trae Ancile. No le entra a mi... Traigo el Agus, perdón. Verga, este güey trae un Fury. Se quedaron la de allá, güey. Se de Wong Wong, ese perro. Verga, se le mamó. Se le apajarraco, güey. Órale, cabrón. Te dan con Taran, Juan. Ahí. Mientras que no me congelen, todo está con madre. Órale, perro. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Si me quiere mi bolvita. Este se congeló, tú. ¿Qué cosa, güey? ¿Minepe? Ah, estoy atorado. Con razón me va a matar, mira. ¿Qué se congeló, boludo? Vamos, de los cortes. Uy, un Ares. Ve por la baliza, Joses. Yo le caigo a Mac, güey. Vamos, güey. Vamos, güey. Lo traigo vuelto loco al perro. Toma la, cabrón. Uy, ya me reventaron el Ares. ¿Quién es? Ah, Lockdown. Así, Lockdown. Ando de un filósofo con ese Jaech y Lockdown, eh. El Pech y Taran, ¿verdad? Sí, güey. Andaba bien directo el güey. Me tronó. Por la espalda, igual me desmadró el pajarraco. El Ares. Ey, Bongo. Salud, Bongo. Bongocización. Por el hijo de su puta madre. Me puso el escudo. Vamos a ver cuánto aguanta. Ah, verga. Se me va a acabar la recarga. No recargué las Avengers. Lo mataste, vamos. No, no. Vamos a quedar vivo. Llévatelo, llévatelo. El buen, el buen, pues, el pajarraco con Ember, ¿verdad? No sé. Sí, güey. No lo acabo de llevar. La rebelión de los randoms. Por ahí saludos al Totis. Santiago Cano. Por ahí está Fernando Lucero. Pato GM. No me contesta, bro. Saludos, Pato. A Joe González, Esteban. Por ahí tenemos a quien más. Macabro, si muero, dile a Volvo que lo amo. Dice el ángel. Te ama, Volvo. Escaña. Saludos, bebé. Je, je, je. Por ahí tenemos a Flavio. Saludos. Hazme tu, hija. Estos güeyes andan bien directos. Je, je, je. A huevo, con los dos melones. El Juan y el Joe. Y yo, y el Joe se quedó corto ahora. Disco, ahora se salió temprano. Invita. Invita al pinche Volvo, man. Está desconectado, güey. Vuelve, está desconectado. ¿Ya se fue? Estaba en disco ahorita. Sí, le mandó a saludar al perro. Cue de su pinche madre. Invita a desmantar mucho a las manos el perro. Je, je, je. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, Volvo? Eh, Escaña. Dile al Volvo que entre, man. ¿Qué onda, negro, Aldo? Entra, perro. Para completar esta madre. Dani Hernández, saludos. También para Santiago. Bueno, el saludo de Santiago Cano. Chiquito, no me ignores. Ya sé que me quieres. ¿Qué pedo, güey? Lo que pasa es que hay un chingo de mensajes, bro. Y no los alcanzo a leer todos. Solo está mandando saludos a los que alcanzo a ver. Miguel Flores, por ahí también. Ya lo voy a saludar, ¿no? Iván Méndez. El Jerez, saludos. Adriel Terran, hasta Panamá, bebé. Saludos. Maximiliano Montes, niño. Macabro, manda un besote en el nudo. Claro que sí, perrito. Se mamó. ¿Quiénes vienen? ¿Son coreanos? Qué mamada. No, son rusos, güey. Son más rusos. ¿Qué onda, uno? Saludos, perrito. Saludos, saludos, saludos. ¿Qué onda, dos? ¿Quién anda ahí? Sasca, bro. Sasca, bro. Pinche doctor, güey. ¿Qué onda, amor? ¿Turín? ¿Qué mamada, güey? ¿Por qué no salieron rusos? Saludos, saludos. Mira, yo sí. Saludos, bro. Saludos, bro. Saludos, bro. Saludos, bro. Les caigo, güey. Uy, sorry, perro. Les bajé el poder. Les bajé sus armas. Nosotros ponemos acá a Fury, güey. Ese, güey, ¿cómo vas a respawnear con un Fury, güey? Se mamó. O sea, es su pariente, güey. Ese pinche vato es primo tuyo, campero, hijo de su pinche madre. Se mamó. La verga. Puro inquisitor, güey. Lo están regalando, qué pedo. Uy, me están dando chido desde allá con las dragones, güey. Aparecen abajo, ¿no? Es arriba, güey. Es abajo. Simón. Ahora siguen apareciendo aquí. Míralo, aquí viene uno. Uy, uy. Mira, este perro es primo tuyo. Sacó Shocktrain ahora. Se escapó. Ahí lo pesca, güey. El doctor Espartaco. Simón. La mera vena. Mándame uno para acá. Se mamó. Tonecización. Dice Macabro. Estuvo chido tu pack. Gracias, perrito. Donación. Dos fierros, man. La mera verruga, Tony. Tony, Tony. Tienes que decir que te pasé mi pack, Tony. No puedes nomás escribir, hijo de puta. Se mamó. Tonecización. Cogelado. ¿Dónde vas medio pajarraco, Méndigo? Ese me fue. A ver. Uy, están calladitos con el Mender, ¿verdad? ¿Qué pasa? Compártese pack a la comunidad, dice Maximiliano. Montes. Se mamó. Dice por ahí Francisco. ¿Qué pedo? ¿Quién me está quemando este pinche naco, güey? Ah, se salvó. Dice Macabro. Dice Francisco Martínez. Dice bien pasada de salsa, como siempre. Por eso no armo a escuadrón a estas horas. Se mamó. Seus WRA Mutag Gaming, la Antonia. Saludos, Antonia. Stephanie WRA, un besote. Te voy a chupar la barra. ¿Qué significa esa mamada? ¿Por qué no usas el Nemesis? No me gusta, men. De hecho, vendí todos los componentes de Nemesis y todo eso. Flavio Lancho, saludos. Cristiano Camilo, saludos, perrito. Scarface, Scarface. Besote. Hasta Argentina. Saludos, hasta Argentina, men. Ricardo, deja ver el hangar de Yosey. Trae el mismo hangar que yo, güey. Ah, no. Trae un Falcon, el perro, mira. Trae Falcon, Invader, Ares y Aoyun. Yo pensé que traía doble araña. Yo traigo el mismo hangar que Wong, ¿no? Vamos a ver a Wong. Simón. Sí, sí. No. Trae el Aoyun con el, güey. Este güey anda experimentando. ¿Aquí qué traía, güey? Ah, traía un Spectre con Taran, ¿verdad? El Spectre Score, güey. El Spectre Score, güey. Ah. Sí. Se me hace que le iba mejor el Spectre Score a este güey. Porque con él se mantenía a raya los pajarracos, ¿no? Simón. Simón. 196 personas mirando y solo 60 likes. ¿Qué está pasando, mi banda? Vamos, gracias por ahí. Por el dato, Adriel Terran. Saludos. Eh, Eirón. Juego en Androids, bebé. Juego en Androids. Dani Sánchez. Saludos. Dice el del 0-9 que le sane las heridas de su corazón. Tú, Spartacus. Regálame oro, please. Yo no regalo oro, hermano. No, no hago oro, je, je. Sale uno de los titulares. El Antonio, por ahí está Anonymous, WR, dice Macabro, Pequeño. Chúpame un huevo, cabrón. Por ahí le pedimos versus a VR y se peinaron, man. Se cagaron. Ibamos a tener versus ahora. Y se echaron en reversa. Le pedí un versus en personalizadas a VR y empezó a poner excusas. Ya había dicho que sí el día de ayer. Alisté mi gente para ahora y les queríamos traer un buen show y negativo. Ahora me canceló el perro Fonseca. Ya dejé mi like, dice Adrián Figueroa, huevo. Bien, Franco. Saludos, mijo. Cristian Oralde. Hey, Alexis. Saludos. Víctor Vivanco también. Haz un versus con Predator. Predator es de EOS, güey. Yo soy de Android. No se puede. ¿Quién de aquí es el Ayuwoki Mel? Simón, por ahí está Maximiliano. Dejen su like, señor. Solo cuesta un click y son gratis, güey. HC, HC contra SOS. Bueno, ahí pronto le voy a... Le voy a decir al compa Punish, a ver si quiere. O con Adrián. Adrián también es de... También es de EOS, güey. Ahora va a decir que con Manny. Macaron, rapel, corazones de este, güey. Todos quieren un hijo. Se mamó. Saludos, Eduardo León. Soy yo. Elías Rivas, saludos. Eres tú, güey. No, es el pinche... No, soy yo. Oye, como que andamos en otro servidor, ¿no, güey? ¿Quién armó el escuadrón? ¿Cómo? Ahorita lo armo yo, güey. Eh, pero si de verdad se lo pasé yo, si no, si usted puede cambiar, güey. No, no se cambia. No se cambia, güey. Méndigo conmigo, me está haciendo mucho daño. Con dos scores, nada más. Dar funeral, se mamó. Veinte fierros de mamón. ¿De dónde, de dónde era este cabrón de dar funeral, güey? Era peruano, ¿no? Veinte fierros, veinte fierros de... Creo que no se puede decir de Perú, sí, güey. Eso me olvidó. Dice... Espera, güey, espera, déjame matar a este espectre. Uy, un inquisitor. Ahorita lo leo, bebé. Aguántame, aguántame, tranquila. Uy, tronado. Donación de... De dar funeral. Bueno, dar funeral está en mi clan. Por ahí está, dice... Mánde su pack al pueblo. Ja, ja. Hola, panzón. Dame mod. Go, go, go. Ah, los habías quitado a todos. Culpa del Edwin Atenco, güey. Pero, güey, mándame mensaje. Mándame, pásame el link de tu canal. Y, pues, ya sabes que tú eres moderador hace mucho. El hangar de Yosis del pueblo peruano. A Simone de Perú, güey. Uy, mira esta chingadera, güey. Uy, es una máquina, eh. Mira, trae... Trae Ember. Dice que no lo mate. ¿Cómo no? Perrito es un... Eres un leo. Mucha vida. Daño gratis, man. ¿Cómo no lo vamos a matar? Si trajera un cumifo, otra cosa, lo dejaba vivo. Pero, ¿con un leo? Si lo dejo vivo yo, alguien más se lo va a comer. Dice por acá, macabro. Ayúdame a reportar a un hacker que, por su culpa, me quitaron mil robots MK2 full. Y me dejaron en un full 8 a 4. La verga. Brother, pues, ¿cómo te puedo hacer? Deje formear a gusto, deje formear a gusto. Brother, yo no te puedo ayudar en eso. Solamente tienes que agarrar su ID y grabarlo en un video. Todo lo que... Cuando topen un hacker o así, grabenlo en un video, subanlo a YouTube y manden el link a Pixonic. Y ya con eso, eh, les ayuda, ¿no? Me cagué en la risa con ese comentario. ¿Cuál, Luis Alejandro? ¿Quién tiene mucho aire? Se escucha bastante bien. Gracias, gracias, Adriel Terran, men. Macabro, dice, por ahí es un versus con Fonseca, dice, versus Fonseca. Le pedí versus a Fonseca ahora de SOS contra BR. Se cagó el culero. Y Pucamama, sigue recto, dice, las nuevas armas no darán mucho impacto. De hecho, no las pienso comprar. Si más adelante se consiguen ahí gratis, ya sabes, pues, igual las empezamos a subir, ¿no? Pero de eso de que salen las armas y nuevas y comprarlas, ne, no me llama la atención. Macabro, regálame a Volvo. ¿Para qué le quieres a esa basura? Por demás. Si van a pedirle algo al macabro, pídame algo bueno. Si van a pedir, pidan algo, pídame las pinches, las nachas del doctor o algo. Sí, pídame, pídale a Olvera, está bien bueno. Ay, güey. Sorry, no me deje llevar. A la verga. Donación. Tony López, imagínate todo ese aire. Imagínate todo ese aire en tu nuca, macabro. Esa verga. Ay, güey. Yo quiero que me eches el aire, pero en las narices, pinche Tony. Se mamó. Quiero que me eches el aire de tu estómago. Ah, no, ¿verdad? A la verga, se está poniendo erótico. Ya vamos a controlarnos un poco. Qué mamada. Salud, bandita, toda la gente que nos está viendo, 178 personas. A ver si topamos alguna buena batalla por ahí. No sé si hay alguna en vivo por ahí, no sé. Si no, pues que me sincronicen. A ver si creo que tenía un mensaje de Punish. Eh, que decía arma escuadrón. Pero no le contesté porque ya armé el escuadrón. A ver si arma escuadrón HC y me topa. Para que se dejen las buenas batallas, ¿no? Que comience el despapay. ¿Qué onda, Chelito? Saludos, Chelo. Bésame. Este güey. No me he lavado la boca, Chelo. ¿Así mero qué? ¿Qué pedo? ¿Quién trae la Blaze? Me están haciendo puré con la Blaze por allá. ¡Wow! Es la araña esa, trae Blaze. Curación. Deja de estar jodiendo a un mendigo Falcon. Hasta el Falcon te hace mierda nomás. Sí, estoy contra un Falcon, una araña y un espectro de Orca. Qué gordo, man. ¿A quién estás diciendo eso? Diga a ti, pendejo. ¿Quieres que te porta a tu madre? Y en vivo, para que respetes. En vivo, güey, pinche machetazo, marca diablo. A huevo, güey. Uy, uy, un inquisitor, un inquisitor. Congélate, congélate. A huevo, a huevo. Pinche espectre, man. Mira, me esperó hasta que se me quitara... Hasta que se le quitara... ¿Cómo se llama la reducción de daño? Por manco, por manco. Golvito, pequeño. ¿Dónde está Fonseca, pequeño? Tuvo miedo al versus. Tuvo miedo al versus. Sos pequeño. Oye, a mí los llorábamos, ya están llorando. A huevo. Le redujo el daño a este perro. Jejeje. Lo troné. Lo troné. Lo troné. Mochar en la lengua. Al Gianfranco. ¿Qué, güey? ¿Lo banearon? ¿Quién fue? ¿Quién fue el bueno? Miré que se lo tronaron. Jejeje. Ey, espera, 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 güey. Espera, espera, cancela. Vamos a cambiar de... De esa mamada, güey. Se me hace que andamos en otro servidor. Ah, bueno, le caí el splat por ahí también, con otros 300 segundos. Jejeje. ¿Cuál es mejor, BR? No, no, no hay mejor, perrito. Todos son buenos. Ah, solo que... Pues... Ah, hay que demostrarlo, ¿no? Eh, ellos andan pesados ahorita. Y queríamos ver, a ver, qué pedo, ¿no? Que nos dieran una paliza buena. En las privadas. Y... No, no quisieron dárnosla. No la merecemos. Desde las cinco violadas que le dimos en el... En el último torneo, le dimos cinco violadas. Cuando se llamaban los... ¿Cómo se llamaban? Los mercenarios, ¿no? Los mercejotos. Les dimos cinco a cero. Ahora ya no quiere. Jejeje. ¿Quién era el otro? Wong, ¿no? Si. Simón. Anda bien erótico el pinche Tony. Tony. Y luego, ¿qué pasó con Bongo? Jesús Salané. Saludos, perrito. ¿Qué pasó con King Kong? Que quería irse a SOS. Él tiene su clan, güey. Él es el líder de HC. Entonces no creo que se nos una. Ya que... Es una persona importante para War Robots. Ya que... Pues mucha... Mucha competencia, ¿no? Se perdería competencia si... Si se va a King Kong para SOS. Si se va a King Kong para SOS. HC sería la mierda. Verrecisación pequeño. ¿Qué más son dos? ¿Qué más son dos? Iluminati. Su ruido. ¿Qué ves? Mira Dragunza. Tiene un pajarraco. Son cuatro. Reventado. ¿Viste una tarántula, no? ¿Qué es eso? Ahí le caigo. ¿Dónde vas, zorro? Ven para acá. Ya que viene con araña. Lo ando persiguiendo con una araña, güey. Sabe que anda muy cerca de la casa, eh. Dragones ese, güey. ¿Y cómo? ¿Cómo saca la derecha? ¿Cómo saca la derecha? Acá vengo con Volvo, poniendo la presión. Poniendo la presión. Zorrito pequeño. ¿Qué ves? ¿No ha llegado o qué pedo? ¿Qué ves? No, no está muy bien, está muy... No, ahí con Volvo. Almendr, 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 vuelvo. Uy, alcanzó a aparecer un Ares. No lo mire ese. Aguanta, boludo, aguanta, 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 aguanta. Donación Tony López, gracias perrito Vamos a parquear este coche Por aquí, dice que corte traes En tu tarántula, macabro Aún traes el triángulo, traes la pelona ¡Ese mamó! Este güey ¡Ah, qué mamada! No lo mire este perro ¿Qué sacaron? ¿Arañas? Si no Sí, estamos en el esconde Ah, este perro me redujo daño Bueno, lo que recargo la arma Va a brincarles un Mercury Lo estoy Pulverizando Pulverizando ¿Qué tal? Música Te voy a decidir el antiguo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ay, qué grasa? ¿Ay? ¿Qué tal? Oli Fonseca pequeño Tiene miedo Versus VRS ¿Qué clan es este? Saludos a toda mi bandera Que nos están viendo Por aquí tenemos 200 personitas Gracias, gracias amigos Por su apoyo ¿Era un clan o qué pedo esta mamada? Yo creo que sí Pero no fueron por balizas ¿Cómo que no fueron por balizas? ¿Se las ganaron ustedes o qué pedo? ¿No? ¿Varían decirse las dos cosas? No, ya, muy tarde No les gusta No les gusta No les gusta Ni es nuevo por balizas Dice No mames ¿Qué pensaron que era combate a muerte? Se mamaron Ni uno agarraron los cabrón Ni la lucha hicieron Se mamaron Vamos a curarnos Para que salga el milloncito Jejeje A luego Miren Traen buenos Traen buenos robots Mira, puro pajarraco Y araña Estoy matando Ey, Shadow Wolf Saludos, perrito A ver, a cabrones No se escondan Como traen ares, ¿no? Solo se les va el escudo Y todos esconderse Méndigos, gallinas Volvación Si me quiere mi volvito Uy, ya se los llevaron A ver a quién se atrena, güey Y si no es pendejo Agarró la araña Mira A huevo, pégale a otro Cúbreme, cúbreme, Juan A huevo También la verruga Ellos se van a la muerte Sin importar las balizas Órale, perro Y la sigue Contra mí Ese cabrón Siempre agarra Al más siludo No mames Jejeje Porque los griffin Dice el peruano Saludos Peruvian Monster Besote bebé Una leyenda En la Liga Oro Miguel López Saludos El Virus WR Dice con cual transmites en vivo A Youtube Gaming Dani Baena Ese perro lo banearon Noquear Aguanta No me había fijado Que no tenía la cuenta potente En el directo Gats, Gats, Gats Gats ¿Cuántos son? ¿Uno? No mames la pinche mochila del cookie El cookie La banda ahí de Darkly No van a entrar al centro Ahí está Winner Winner No va a salir una de la casa Creo Sacó Ares Ahí le caigo con araña Donación Gracias, gracias Perrito Chelo Chelito lindo Veinte fierros Mexicanos Haciendo presencia Mi gente mexicana ¿Dónde está? ¿Dónde está ese perro? Negativo Perro Esta noche no cenas araña No, no te vi No, no te vi Estaba a la verga Vio que lo maté con araña Con araña Que se Que se saca el pajarraco Se mamó Oye, ese perro ya trae pajarraco Y todo ¿De dónde acá? Si este güey no es pay to win Esto me huele a oro chino Ah, siempre me pasa lo mismo Uy, doble Ares Winner, winner Chicken winner Para actualización Si, vamos a leer un poquito Los mensajes por acá Ah, por aquí está mi copa Chelo con los veinte fierros Gracias bebé Luis W.R. Alexis Dice Hoy cumple Le tiene pesta Para llevar en Free Foral No es él güey Siempre cuando pierden Ahora ya los esclavos Ya tienen esclavos Santiago Cano Luis W.R. Chucho Dice Deberías equipar Un Spectre Shock Train Con módulo de daño Ah, no güey Si no las usé Cuando No las usé Las Shock Train Cuando estaban en su ¿Cómo se llama? En su máximo poder Güey En su mero pujeo Las voy a usar ahorita Ven a mermames A las Avinger Las traigo porque La verdad Andan destrozando Güey Pero A mí siempre me ha gustado Ir más cuerpo a cuerpo Saludos Sayan Sayagin S ¿Qué? Saludos Cuando le ganen A BR Hacen directo Pues de hecho Le pedí versus A Fonseca Y se cagó Francis Díaz Por ahí Saludos Le dije Vamos con los titulares Ahorita ni Ahorita no andan Los titulares Todavía falta Aldo Back Por ahí Falta el virus Y aún así Andamos reventando Le dije yo Le dije Vamos pues Con tus titulares Y los míos Y A ver qué pedo A lo mejor más adelante Se arma algo ¿No? No quiero decirte El versículo 9 Dice A mí Tráeme En apogeo Macabro Dice A mí toda verga Este güey De mamón Puro pinche random Güey ¿Dónde está Core? Le dije Reaper ¿Quiénes son Los titulares? Ah Pues sería Yo Creo yo Josie Juan 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 es macabro Ah El Wong Pero la cuenta De Wong La pilotería Virus Para que respete ¿No? Se sienta el poder Y el volvo El volvito Alien Ahora es volvo Volvo 1000 Ahorita lo leo Los comentarios Güey Es que si no Luego no hago plata Agua Agua ¿Qué dijo ese perro? Dice Epi Rip Dice Epa cabro Eso es Hazme sentir Mujer Ese güey Es lo que estoy viendo Es lo que estoy viendo Esos cabrones Andan bien pinche Cachondos todos Uy No vengan para acá Me salieron doble Ares No vengan hijos de Zupiri Güidi Váyanse para allá Apoyación Apoyación A huevo Le dimle el aire El inquisitor Saluditos gente Dice el virus ¿Quién es ese baboso? Que está ahí en el chat Saludos virus Hay un buen de titulares Ahí poco a poco Vamos levantando las cuentas Uy Mira este güey se mamó Órale perro Simón pinche Splat Doble Ares Es que ese güey no tenía Ares Andaba con un puto Mercury Nada más Todo puteado ahí Sin pintura Ahora puras pinturas caras Doble Ares El Aoyun Con Avengers Y cuanta madre Es muy sospechoso Diablo Pinche Punish Por cierto No se ha hecho presencia En el Discord Me mandó mensaje Decía arma escuadrón Pero no Pero no se ha presentado El cabrón Espartak puede titular Simón Pero no para un versus De una privada Todavía su cuenta Todavía le falta poder Es la banca Es de los titulares Pero de los de la banca Si Del segundo plano Su cuenta Aún le falta Espartak puede traer Un las están Creo que al uno Al dos Traes varios Como dos Creo Si Si me quieres Nel El invader es bueno Daniel de Alba Súbelo Súbelo a nivel Hey Que hay Fer Rivera Saludos Perrito Ali En M16 Y Shenlong Shenlong Ya se retiró Ya fue BR Ya les ha dado Su paliza Muchas veces En directo Negativo Ayer Ayer fui Los hice cagar sangre Y eso que no andaba Con los titulares No andaba Juan Olvera Ni Aldo Beck Y casi Les gano Pero no digo Que son mancos Solamente digo Que les pedí Versos Y no quisieron Ah Quise cancelar Y no me dejó Que clan es este Los corajoncitos Ya cállese señora Ah no verdad Es la mamá de quien Disculpen Se me escapó Es la verga Es broma bro Lo siento Lo siento Se dejó llevar Se dejó llevar Se dejó llevar Sí Me dejé llevar Güey No me ha caído Estoy debo callar Güey Hay un joven Allá arriba Güey Sí Comporte Ahí voy a subir Con mis pájaros Quien lo baja Quien lo baja Yo Qué pedo Con la música Se calmó Se acabó Se acabó Se acabó El disco Se fue el DJ A la verga El DJ Tongo ¿Quién? Juan salvó La baliza ¿Anda salvando La partida? Ah ese cabrón Se me fue el Ares No lo pude alcanzar Ah que mamada Le piqué curación Por accidente Cuando estaba En Lazo Stan Cuando estaba En Lazo Stan Güey No me curé nada Es que luego Me da hueá De venir otra vez Desde allá Güey La vieja confiable Me equivoqué Allá va uno De TBR Que quiere salvar La partida Está yendo por balizas Chances Si puede Uy El Aso Stan Me va a llevar A mí ya A mí ya me activaron El Aso Stan De ya ratos Saludos Luis WR Fernando Lucero ¿Qué hiciste güey? Uy no venga Por aquí güey Ey ¿Qué onda Revenge? ¿De qué le sirve Tanto piloto Si no arma Ni un squad potente ¿Con qué peleas Este mendigo negro? Ey Saludos Punish Ahí está Punish Saludos Pinche putita Saz cabrón Saludos ¿Dónde está Saz cabrón? Saz cabrón Bien pinche cachetón Bien pinche cachetón Se mamó Déjame buscar Unas rolas Cuando vayas a poner La música No me se da batalla Para silenciar Esa madre Simón De hecho ¿Quién sabe? Solamente Se me hace Que se acabó La rola Si puse varias A ver Déjame Pongo next A ver si A ver si jala No nothing Play Si Ahorita le bajan A la música A ver Aguanteme Aguanteme Perritos Vamos a poner Aquí una rola Por mientras reinicio Simón Simón Por dos Por dos Por dos Por dos Saluda A dominio A bacon A bacon Simón Y lo que regresan Estos perros ¿No? Si Mandamos a Godz A dormir calientito Dice el cachetón ¿Quiénes son Estos pendejos? ¿Los mandan a dormir ¿O qué? Ey Donaciones Salud A virus Para una pintura De lares Ah La mera verruga Cien pesos Mexicanos Virus Verga Ya no lo voy a invitar A virus A escuadrón Para que se ponga Para que se ponga Erótico Wey Mira Ironhide box Salud Perrito ¿Qué wey? Se pusieron pantalones Para mí Este modo Ah bueno Ah mira Son los del Senos ¿No? Uno de ellos Ya van agarrando Valores Japón Y eso Otra araña Al medio Otra araña Al medio Se están haciendo Famosos ustedes Con los pajarracos ¿No? Arma Escuadrón Punish Gracias por ahí Virus Wey Por la donación Te mamaste Perrito Van a estar Chidas las pinturas De Ares Van a estar A rajamare Ya veo El hangar Bien pinche Pintado A rajamare Vamos por Esos perros Volver ahí Bien al farro Con la rayita ¿Dónde está ese perro? No me sé Se han hecho Nada Lo deshicieron Claro Todo bien Mete el seno Cayó el seno No Ah me cayó Tienes ese baboso Ahora vamos a quitar La baliza Si me quiere Mi spartacus Pésame Parecido Ay pésame Bésame Me lo dices Me lo dices Como cuando Te cojo En cuatro La delirco Pero también Se lo tiene Ares Ares Quizás bien pinche Cargado Ahorita lo tiene Ah se le mamaron Dímelo Dímelo Va de Tabra Verga No tenía Last Stand Es lo que Ve de un solo Se fue A la verga Oli Ah me congeló Vamos a ver Por ahí Los saludos Que onda Alfredo Loredo Saludos No mames YouTube no me avisó Ah que cagada Perry Siempre está pasando Últimamente Esa chingadera Zelda de poder Ah ahorita Checamos A mi tampoco No me avisó Simón es lo que Tiene Hc Hc Tiene un chingo De Hc Tiene un chingo De pilotos MK2 Nosotros En SOS Solamente Tenemos Como 10 Nel Men Estás mintiendo Son menos Ah bueno MK2 Tenemos más Pero Con módulos Tenemos como 10 Nada más Exacto Bueno Volvo es la mera Ven Aguacha Y Volvo Trae Trae Tres robots Al 12 Nada más Y así Hemos andado Haciendo Cagar Clanes Salud Fantasma Eric Hidalgo Tony Tony Hc Hc Alexis Simón Hey Humber Pack Humber Pack Gracias hermano La mera Derruga Jesús Antonio Ya está el Escuadrón listo Si verdad Gracias De Por Donaciones También Gracias a La Virus Gracias Virus De Un solo Vamos Fue Oh Mira Son los Que se mamó Que verga Son subeis Que andan Siendo en acá En pinche Rush Solo salieron Cuatro Ya Se mamó Donación 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 Simón Gracias Son de Pack Es pen Es pen Es peruano Es pen Es peruano Si Acuérdate de pen Nada más Es peruano Si A huevos Jajaja Un buen Vicio Verdad Jajaja Porque siempre Andas preguntando Eso Y me aburro Ya Responder Carlos Valdés Tu que pedo Men Saludos Ojalá No me caguen Aquí donde me pare Jajaja Todos decían Que Blitz Era el mejor Pero es El Invader Ah Pues si Güey Cuando salieron Todos Todos Traíamos El Blitz ¿No? Yo nunca Traje Esa caca Men Ah Tu eras Pobre No me gustaba Esa caca En serio Estaba Dicho Estaba Chistoso De manejarlo Men Parecía Un pinche Ratón Por ahí Que ni Siquiera No hacía Nada Men Se va a acabar La batalla Agarraron Las balizas Muy rápido Once in Lifetimes Que pedo Lo borraron Al final Al final De la batalla Se duele El balicero Y se da La vericia Para que le hagas La moral Macabro Este güey Ey Frank Saludos Perrito Donación Por la violación Del otro día Macabro Se mamó Veinte dólares Gracias Perrito Ey culero ¿Quién te manda Salir del equipo Malo Saliste Con los The Gods Te salieron Los 5 The Gods Ya se me ibas A perder No mames Aparte Les dije Que le cargaran La mano A Frank Porque No se quiere Unir a SOS A ver Cuando te unes Perrito Gracias Gracias La mera verruga Frank 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 ¿Dónde estás Frank Frank Franquización A huevos Veinte La ola de Copa Frank Ahora Ahora Yo también Traigo Bús de plata Nadie nos Sincroniza Nadie nos Sincroniza Mender Sigue siendo Potente Simón Wey Mender Hay muchos Hay muchos Robos buenos Que no traemos En el escuadrón Pero son muy buenos Lo que vienen Siendo el Mender El Blitz El Pursuar Todavía jala Bulwark El Spectre No te lo recomiendo Mucho Si vas a traer Spectre Ponle arma De larga distancia Ponle Shock Train Ponle Tulumbas Vortex Vortex Quizás Hidras Hidras Eso No Hidras No le pongan No mame No Hidras No le pongan Pero ya Traerlo con Orca Y Tarang Ya no tanto Tienes que acercarte Mucho al enemigo Para matarlo Y Y la verdad Ahorita Con los módulos Y todo eso No La verdad Que no Ojalá No me vea Ese pajarraco Uy Mira eso Las celdas De poder Este We Ahorita Las compramos We Que dijo El we Quiere que compre Celdas De poder Dice Ya estoy de rato Cargando Me está regañando Este we Quiero sentir La presión Si Ese wey peleaba Con Como se llama El catipunan Muere Simón Ya te miras unido A Sos Pinche Frank Dejate andar Dejate andar Allá We Vente pa' acá Perro Te voy a traer Te voy a traer Puro machetazo Punta de machetazo Y huarachazo Para Sos Que les Como dice este wey Por aquí Viene que decía algo Que les pasó Algo así O que les pasó Dice casi todo Sos Está en liga En liga De Lilletas En liga Ah pues andamos Subiendo las cuentas Wey Tony López O si quiere Quedar atrás Por eso andamos Muy activos Es puro free for A lo que andamos Casi Eh Andamos muy activos Gracias 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 Tony Si un favor Bre Bro Pone dos Ember al pájaro Porfa Ah Dos ember Nos sirve Wey Lo puedo hacer Solo por ti Chiquita Jeje ¿A quién me dices Baboso? Punish Un dólar Punish Un dólar Los escudos Hijo de puta Déjate caer Con los de 100 Culero Jeje 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Perrito Jeje 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 Ey ¿Qué te parece Si mejor te meto Un Mercury Con Ember Blades Wey Tu pinche Ghost Rider Es que lo que pasa Que la Ember Se mueve Mucho Wey Si no Por decir Bailotea Mucho Me entiendes Y la recarga Se va en segundos No te alcanzas A llevar una araña No te alcanzas A llevar la araña Y no te llevas un Mender No te llevas un Falcon Y con las Con las Avengers Si wey Es por eso que traigo Los pajarracos Yo cuido a mi gente Que no hay arañas Soy el Matarañas Puta Jeje Jeje Y yo Tu Tu bésame Ah no verdad Jeje Jeje Ey te andas persiguiendo Un Pulsor wey Volvo Ahí va atrás de ti Ay lo congelé wey Jeje Se te quería meter al escudo wey Jeje Iba a venir chinga wey Atrás de ti perro Ya te Ya se me hacía Que te tronaba Jeje Jeje Verga me caí Como puta le hago Para subirme No salen las armas Por arribita Uy este perro Aquí viene a regalarse Órale cabrón Le reduje Le reduje el daño Jeje Jeje El catorce Se llama Uy mira esto Con madre Eh no le peguen al Furi Quién Joder A ver fue El Josis Está por escondidito Verga No se mamaron wey Simón Por ahí Estás atrasado Montauro En tu directo Como me ir atrasado No es culpa mía wey No pero Cámete de aplicación Pendejo Me vas a decir ¿Me vas a decir Que hacer pendejo? ¿Que te paro tu madre? Se pasa Se llama latencia Por Si por ahí va atrasado Creo que son como 30 segundos Es la aplicación Que está fallando Por ahí nos vamos a cambiar Más adelante Yo creo En una semana Por ahí Menos Nomás déjame que controle La otra aplicación Como más o menos se usa Y listo Nos cambiamos Simón lo que dijo El negro de Aldo Por dos ¿Y qué dijo el güero? ¿El güero? ¿Cuál? El pinche Aldo Dijo Por ahí Por ahí Dice Pedro Sáquese a la verga Sáquese a la verga Hijo de su puta madre Dijo Buenos pilotos Simón Por ahí no ha salido Ningún clan completo Creo que solamente Los de RT Pero los derribamos Con Éramos solo cuatro Ahorita Si topamos a Cor Cor ¿Dónde está Cor? Mira Está Karim Mora Eh Karim Cárguenle la mano Al puto Que suba Era el de Hoover ¿No güey? Yo creo Sí Porque si Se salió Después del güey Karim A Karim Métale 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 Tres Ya lo hicieron Mierda El sub El sub del canal Vamos a ver ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? ¿Dónde sale? ¿Dónde salió? ¿Ya no salió? No Derecha Pero no es este Es este ¿No? Es este Es este Es este El inquisitor El inquisitor Se va ¿Es este Mercury? No Allá está Salió con un Pursue Anda El síngilo Oli Oli bebé Ya era su último Me pasamos De salsa Disculpa Bebé Ah Le queda otro Verga Mire Con un Mercury Ah Se enojó Disculpame Karim Te estoy saludando Perrito Ven acá Ese sí era su último Ahorita va a llegar Guáchalo Dale 30 segundos Va a llegar A decir Cuando su puta madre Va a decir Míralo Ah Qué pedo Men Se robaron Una allá Se les escapó Uno Se les escapó Se faltó Esparta Sí Pero Y andaba bien Tocado Bueno Esparta Urbares Urbares Puta Bulguar Estaba duro Men Ah Pinche Bu La calidad Toda curera Está en 720 Sanvenganza Deja de estar Mamando Que tú lo mides En un Nokia No es culpa Mía Los que tengan Una calidad Baja Tienen que ir Arriba Píquenle Directo Como si lo fueran A pausar Arriba En la mano derecha Superior derecha Les aparecen Tres puntitos Solamente le pican Ahí Y le dan Subir calidad Solamente mejoran La calidad Y listo Por ahí Mejoran La calidad Para los que tengan Dudas Solamente le pican Tres puntitos Arriba Mano derecha Me botó Me botó Me botó Ah verga Es core Vergas Me botó Me botó Tu frase De Oli Con la tarántula Simón Uy No me caigo No me caigo No Qué pedo Con la música Otra vez Puto Digay Ha habido Al baño Sí Cómo lo supo El Juan Dice Me botó Para irse Al baño Verdad Qué onda Peruano Negro Saludos Andy War Saludos Perrito Pasado De lanza Déjame hacer Plata Dice El Karim Mora Ya llegó Ya no juego Que te dije Que iba a llegar El culero Si les decía Güey No le peguen A Karim No le peguen Mendejenlo Al último Pero esta banda Ya no respeta Disculpa Disculpa Macajota No respeta Se le pasaron De verga ¿Qué pedo? Me estoy traigo Todas las descargas De los putos Espectres Orcan Estos culeros Andan acá Uno menos ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Oh el mendigo Pursuer Ven acá O gelado Ah me mataron ¿Qué pedo? Sí No subes El score Me convertí en doctor Con mi Mender Chiquitito Te falta, te falta mucho por aprender Te curo, te curo, te curo Te curo Salúdame macabro Soy Venom, ¿te acuerdas? Estabas en la batalla de Springfield ¿No perrito ahorita? Te falta mucho Creo que era Springfield Sí, sí, creo que sí vi Vi uno de letras grandes Venom, creo que se llamaba Sí, saludos bebé Vamos a poner algo de música Hey, Venek, Venek, saludos Venek, Venek, banda Ya se ha terminado esa venganza Le dieron 300 segundos Calarela, ¿y un con Ember? ¿Con Ember? No sé lo que me está pidiendo el Tony Que si lo pongo Pero le digo que esa mamada Para andar probando y luego topamos a coro o algo así Eso sí, es cierto Aguanta Déjame pongo una rola otra vez Por dos Banda, 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 Venek Banda, banda, banda Banda, banda, Venek, Venek Saludos perritos, Venek Un besote en la tuerca mojosa para la compa Venek Venek in the house Venek in the house No, no, no Sí, vamos ¿Qué tal? Todo no acaba, güey Aguanta, güey Voy a poner unas rolas otra vez Ok Volvo con el polvo Volvo con el polvo Volvo, Volvo ¿Qué es esa basura de Volvo? Hola amigo Hola panas ¿Qué onda Punish? Saludos perrito 4 de Cor ¿No traes escuadrón wey? ¿No traes escuadrón tu Punish? También escuadrón wey Me dieron a Gorts Y luego perdieron contra Gorts Una Y me dijeron Y me dijeron A la garga Yo se pude cagar En patados wey Y me metí a la garga Con mi gente Si más Y pensaban en que va a ser En escuadrón que ellos ganaron Y perdieron wey Cuatro balizas wey Cinco balizas Como cuatro arañas En una baliza Pablo Bacanazo Monster Dice que tal loquillo Soy la encarnación De Pac-Tran Jejeje Se ve Saludos loco wey Saludos sicario Sicario Sicicisación ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con el canal sicario? Yo les marco por teléfono Acabo Porque respeten Jejeje Cuando no contestan Les agarro por messenger Y me agarro marcarles wey La verga En la mañana En la mañana traigo puro ruso wey En la mañana Traigo puro ruso En la tarde traigo puro Americano Puro pinche canadiense Puro de canalay cabrón Pensé que ese Que el burner venía por mi wey ¿Te tiembla el culo punish? No creo no Ya le he ganado Ya le he ganado a sus cabrón No wey No me tiembla ¿Cuándo no has ganado? A ver Pregúntale a los cabrón No era yo Era mi piloto ¿Te pones pasión? No wey En directo En directo Era mi piloto en directo Jejeje Me acuerdo Me acuerdo ya Me acuerdo wey Esos hoteles son de oro Son especiales Si wey Buenas batallas con HC Son de familia cabrón A la verga Siempre que ganemos Pierdamos No hay pedo No como los otros pinches llorones Que empiezan a poner excusas me Jejeje Siempre han dicho que Solamente somos 6 pilotos Que no somos un clan Y eso que 6 pilotos Les damos nepe A clanes enteros Ahora imagínate si formamos Imagínate si fuéramos 40 wey No wey No wey Abandonan el juego Abandonan el juego Pero neta Si tuviéramos 40 pilotos Full Con toda esa mamada Módulos y todo Activos Activos todo el día Y HC también Y así No caete wey La gente Abandonan el juego Si aquí wey Le estamos dando nepe Mira puro random wey Uno se agüita wey Pero pues no hay otra A que si Juan Lo traigo al R de hijo de mi wey Al del R wey Lo traigo de hijos Jejeje Jejeje Yo no publico Ayer desgranaron pendejo Ayer wey Por el entier wey Por el entier wey Por el entier No se que que paso No publica nada wey Pasó una Pasó una viejita wey Jejeje Hace ratito andaban 4 de BR Cuando empezó Cuando andaban 4 Pero yo pensé que iban a completar el escuadrón Para pues solamente Ese escuadrón que traían Solamente le faltaba Monster Energy Y Fonseca Y Fonseca preferió estar acá En el pinche chat Saludando que unirsele A su gente Yo le pedí Versus Yo le pedí Un versus amistoso Para hoy Y ayer me dijo que si Y hoy me canceló Son mamadas Yo ya había alistado A mi gente Ya iba a jugar a Aldo A virus y todo Pero Todo el día Anduvieron jugando Sus weyes Para subir los motos De nivel Y cuánto Y al último Me cancela No mames Juan Olvera subió Una Scorch Todo el día Estuvo jugando Juan Mira Todo el día Estuvo jugando Para subir el Ares Al MK2 Y para subir Y para subir Y para subir las Scorch Al MK2 Son vieja economía Todo el día Estuvo jugando Este wey Y Luego le cancel Al versus Y no mames Macabro Pobre Pobre Ya pase yo Ya pase yo Ya pase yo Por ahí Nada Muerto Está muerto El dominio Pasé por dominio Me tope a aquello bache Y el dominio A los de Don También muerto Lo rompimos Los cuadrones Yo pensé que Los de Navacanaración Iba a seguir Aquí en este modo Pero ya no No Y luego Para Para Tenerse wey Tenerse wey Muerto Nos rompimos Los cuadrones Nosotros Está muerto Ahorita todo Está muerto Todo el pedo Por eso decía A ver si nos topábamos A Cormes ¿Me entiendes? Ya Con el 434 Deja Nos hostear Acercar a los cuadrones Y luego Nos quedamos Otro perro Si Vamos a tener que jugar En la madrugada Punes En la madrugada Los tumbamos Si quieres wey En la madrugada Te digo wey Yo traigo aquí Mi gente lista Nomás Están dormidos Temprano Hoy wey ¿Ahora? Core Si wey Es que Corea Se activa A eso de las 5 De la mañana Si se meten Porque todo Norteamérica Duerme wey ¿Me entiendes? Exactamente Andan ganando Ahí los perros Si wey Por eso Ahorita andan En top Top rango Pero Deja que los tope wey O sea A ver HCK Y hasta Inquisitor Se mamaron wey Le puso Flux El perro Flux con Shredder Wey Se mamó Esa es de los pinches fanáticos De los pinches fanáticos Del Punish Le puso Le puso Le puso Una Flux Al Inquisitor Wey Se mamó Ese Ese viene Del canal Del Punish Se mamó Sass cabrón Sass cabrón Sass cabrón Bien pinche campero Con el Inquisitor No wey Te digo Para ganar la BR Es puro invader wey Pone puro invader wey Y bailen pura verga ¿Quiere? A BR wey Porque BR trae BR trae puro BR trae puro Antisigilo wey Y ares cabrón No trae ningún puto invader wey Si Yo traigo Yo traigo Yo traigo un vergo de invader wey Ahorita wey Neta wey Puro invader MK2 Con Contra gozo wey Hoy jugamos Dos por hangar wey No wey Balean pura verga Bien perdido Se bata wey Punish La mera verdolaga Dice Robert Salazar Acá El cross Saludos bebé La mera verga Al empezar wey Me cogeré Como se llama Abroazor wey Para sudarlo Lo congelé la verga Y luego vamos cabrón Les saludo Comprenden cabrón Ey que pedo ¿Por qué entro de un solo wey Y son randoms? ¿Quién sabe? A lo mejor Vienen en escuadrón Es en el de grande Este wey Del Antonio Es del Antonio ¿Verdad? Es el HT Otra cosa wey Este ABR Trae una nueva ola cabrón Lo he mirado wey Es una nueva ola La primera de la ola wey Es puro dragón Contra Es puro dragón Contra algunos Si si lo miré Desde que ayer Mi clan perdió con él Pero al Chile No andaba No andaba No andaba Juan Olvera Y yo no andaba En la cuenta Megatron Yo andaba En la cuenta de Macabro La cuenta de Macabro Le falta poder Yo andaba En la cuenta De Macabro Y no andaba En la Megatron Tengo chingos Que no juego Con un Mercury Tengo chingos Que no juego Con un Strider Y ayer los tuve que usar Porque andaba El patrón En la de Mega Tengo chingos Que no juegan Una cuenta pobre Tengo chingos Que no juego Una cuenta pobre Yo como Si el buen piloto juega Donde sea Ah cállese wey Cállese Cállese wey Tu loto Cállese por 12 Cállese señora Por 12 Cállese Cállese predicador Este pan Por cuenta buena Hay una cuenta Mierda No sirve Si es una cuenta De mierda Pues algo que no va a servir Wey Simón El vato por eso Juega Pinche Volvo Porque trae ferias Y no Se fuera la verga Mejor a Candy Crush Si wey Por eso como se llama Por eso traigo Doble cuenta Mega dos Es por módulos Cabrón A la verga Doble hangar A la verga Te mamo Por dos Por dos Aunque Aunque En las donaciones En el directo No se mire así Pero si Es cierto Esas cabrón Esas cabrón Esas cabrón Tengo ganado Tengo ganado Tengo ganado El pasado wey O no wey Si wey Es lo más cabrón Con un pinche Atrayton Ganada la vida Simón Ya luego O no digo Ni madre Ya estoy por copiarte Wey En la cuenta De Macabro En una semana más No En diez días Voy a meter El pajarraco Con Con Vipers Voy a meter Otro más Otro pajarraco más Vamos a traer dos Ok mira Pero ahí te va Mira wey Cuando juegues Contra BR Wey No se pongan Para agarrar cosas wey Conviene Conviene Mira la primera Ola wey Conviene Ahorita porque yo Tengo un puro dragón wey Neta wey Neta wey Mira wey Neta Si anduviera yo wey Los Spartans 2 wey Al Chile Si anduviera yo en la de Mega Ayer Si anduviera Juan Olvera Si trajera Aldobac Si trajera mis titulares wey Ellos andan sus titulares wey ¿Me entiendes? Siempre Siempre wey Que es el zorro El Fonseca Todos sus weyes ¿Me entiendes? El monster Ayer Ayer perdí una batalla Contra Gorts wey Ayer perdí una Pero fíjate wey Cuando yo pierdo Contra ellos wey Siempre pierdo En Springfield wey Y siempre me toca El lado malo wey Siempre wey Si, cierto, cierto Wey Puta madre Cuando pierdo wey Me toca el lado malo En Springfield No mames wey Que asco Dije Esa puta mamada No mames Ese mapa está mal hecho wey Ese mapa está mal hecho wey El puto Me toca el lado malo En Springfield No, está muy difícil Agarrar la baliza central Ya no se puede Si wey Si, porque te toca la área montañosa Y con el Strader no puedes wey Y con un jaloborno wey No, no llegas El pajarraco Ellos salen volando con un pajarraco Este Y caen en la baliza Ya, ya, ya Ya, ya Caen casi en la baliza Ya, ya Es imposible agarrarla Ese mapa de Springfield Es muy De hecho Si tengo versus Con alguien por ahí Algún clan Nunca ¿Por qué los ¿Por qué en los versus Nunca se juega El mapa Springfield? A ver ¿Por qué? Porque está disparejo También Power Plan Power Plan Cuando apareces Apareces en la Si apareces en las montañas Ya te llevó la verga ¿Me entiendes? No tanto así Pero Power Plan Es más fácil ganarlo Todavía así Pero Si por la montañita Pero si sales en la montaña Estás en desventaja wey Porque ellos Ellos Llegan a las balizas Llegan a la central Y a la de abajo Y a la que está Ahí en tala bola ¿Me entiendes? O sea más rápido Te dejan con dos En segundos Por eso Si hacemos un versus Con algún clan Se elimina Power Plan Y Springfield El resto de los mapas Si se juega Siempre ha sido así En todos los torneos Y todo Y ayer perdí Ayer perdí Justamente Ayer perdí Justamente En Springfield Wey Y me enojé Y no Nos fuimos a la verga Si porque el que sincroniza Le toca al lado malo Hoy viene el Chevy Me está quemando ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah, es el perrito ¿Qué onda? ¿Qué onda? La gachorra Quiero un hueso Es como si Si yo te sincronizo Punish Si tú Tú le das primero Yo le doy después A mí me toca el lado malo Por eso es malo Sincronizar ¿O estaba completo de R? Que mamá Me ha quedado la cuenta Cachorro ¿Cómo? ¿Cómo va quedando la cuenta? De maravilla Para mí Solo que Es Yo no sé ¿Quién fue el pendiente O? Usando su guitarra O la otra pinche Redimer No, la redimer Cuando entramos A la cuenta La redimer Estaba al 11 Pregúntale La de Volvo No, no Esa redimer No Digo la otra Porque yo pensaba Que ponerle Fipper Y si ve Que tengo una Fipper Ya al 10 Bueno Eso Entonces Apenas Apenas Sí Había Había una Una redimer Al 11 Y la otra Estaba al 9 Bueno Sí De seguro Fue el Manuel Wey ¿Quién fue el que le metió El escuro Al pinchear El wey No mami Yo wey Me la verga Perro Quiero que va a Mejor contar Aunque me gustó Ahorita Un poco Medio Con el intermedio Admiró Que tiene Me querida Wey Te escuchas bien Despacio Cachorro Te escuchas Como si tuvieras El teléfono Metido en la cola O algo Se ve Se ve Ahí como Sí Ha sacado Una madera Que hay Siempre De ahí Oye Que han sacado Una Madera Wey De short La verga Puras claves De estos vatos Es lo que pasa Cuando esta gente Juega en el trabajo Este wey Te van a cagar Wey Los del jale Te ayudo De más cabrón ¿Quién desmadró El rayín? Se mamaron Wey Estaba bien calladito Comiéndoselo Sí Te miré Hijo de puta Desde arriba Se miré Que se le estaba Bajando la vida Muy rápido Y no era yo Wey Vuelvito Me vas a ayudar Esta noche Vuelvito Simón Ahorita me desconecto Para ayudarte Simón A ponerte la tanga Te voy a ayudar Simón La batalla de ayer Se perdió Por pinches Baliza Ese mapa de Springfield Está mal hecho Brothers Pero en pedo Cuando una persona Pierde Pierde Y perdimos Y nos fuimos A la verga Porque nosotros No estamos acostumbrados Para estar ahí perdiendo Saludos por ahí Transportador Ya duérmanse Por ahí Luis Edizaldi Saludos Perrito YouTube no te notificó Que mamada Ponle la campanita Perrito Edu Aclan Saludos Perrin ¿Por qué lo bloquearon Al Oscar? ¿Por qué? Echen en la culpa A los pobres Majos Se mamó ¿Qué? Entre Aldo ¿Ves de mí? Si está por ahí Aldo ¿Qué? Entre Aldo ¿Ovirus? Sígueme Los que no traen Los que no traen Módulos Estaría chido Por ahí Me lo estaba comentando Un piloto Hace ratito Y estaría chido Hacer esa mamada Por ahí A ver si hago Directo Con los MK1 Sacarlos Sacarlos De paseo ¿Verdad? Sacarlos Sacarlos De paseo Obvio Obvio Voy a llevar Una cuenta También Que no tiene Módulo Por ahí A ver si Agarro La de La de Bianco O ver a cuál Voy a jugar Una cuenta Pobre Se va Emanuel Jejeje Pongo Pantalla Completa Lo que pasa Que Cuando pongo La pantalla Completa Ya estoy Impuesto Jugar Pantalla Chica Y Le fallo A los controles Después Necesitaría Volver A empezar Sí Te acostumbras Después Después anda Disparando Solamente Con una Arma Cosas Así Más Pantalla Completa Pero cuesta Cuesta Adaptarse Primero Tú juegas Pantalla Completa Espartacus ¿Verdad? Sí Yo lo jugaba Pantalla Completa Pero No sé Por qué Tú eres Banquito Esparta No Sí Es muy Difícil Porque No No te das Espacio Para cogerlo Bien El teléfono Al final Sí Los botones Están muy En la orilla Como ¿Quién dice? Sí Están muy En la orilla Los botones Pero Es un capital De costumbre Una mendiga Estás No te Pase Causa Muy tarde Son las dos Ya De nuevo Sí Simón Es Caña No hay Batallas Potentes Causa Rellena Simón Por ahí Está Alcatraz Mira Dice Yo me apunto Para mañana Simón Perrito Por ahí Vamos a andar En dominio Mañana Así Carmen Sus Escuadrones Nomás No se vayan A pasar De verga No vayan A llegar Los de Cor Y todos Allí En dominio A cagarnos Las batallas Me saco Ah Verga Perro Si me traen La cena Perro Guarda los huesos Pacachorrito Adriana Soto Salud Perrito Un besote Cambia de modo Ya aburrió Rus Vamos a hacer Plata Plata Simón De hecho Anduviste jugando Bien Ese día Perrito Anduviste a la par Vamos a Combate a muerte O que pedo Pero va a salir Dominio Porque Dale Dominio Porque Alfonce Casi le sale Los Super Dash Con el Stride Y los demás No Yo no uso Stride Plan completo Ya le tembló La mano Brode Aquí es mi Segundo hangar Simón No, no es Completo Creo que son Cuatro Tres De un clan Que se llama DK Tres Nada más No me quemes Mi culito Joddy Mira una araña Esa Rapidita De las Flaquitas Joddy Esa arañita Pequeña No brinca No, verdad No, güey Es como un rayito Pero entonces Que es la habilidad Especial de esa araña Solamente caminar O que No, avienta Tres rayos Si, 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 si Pero digo yo Es como el blitz El invader Y eso Pero Pero No tiene habilidad Verdad Solamente camina Se mamó Red de compilación Pero Tiene dos Creo Dos o tres Si, dos Seguidos Y tres segundos Tarda para cargar Ah, cada tres segundos Si Vierga Esa reduce el daño No paraliza, güey Si, paraliza Paraliza No, no paraliza Solamente reduce el daño Solamente reduce el daño, güey Ajá Exactamente Me confundí Este, güey Reduce 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 daño Y agarre palco, perros Yo, por qué no Aquí estoy en chinga Pura batalla pesada Mira Pura batalla difícil Verga Se mamaron Ay Me dejaron enlace Están Aquel perro que va al fondo Jejeje Dice por aquí Dice Macabro Dice Esos moderadores que tienes Te bloquean por cualquier cosa Ah, pues no por cualquier cosa Adriana Solamente a los A los que vienen de Arenosos A ofender a la gente A ver Son los otros Mod News Jeje No controlan su poder Dice el Pedro Jejeje Simón Ah, Percy Javier Dice por ahí Los botones de juego Deberían ser modificados Al estilo de Free Fire Para que adapten Simón Cada jugador Que los ponga Donde él quiera Wey Free Fire No, pero está bien Oh, chido Ahí está Ahí está la descripción De la tarántula ligera Con Héctor Eduardo Villalobos Me hubiera dicho Hubiera dicho Pud Wey Es la misma mierda Es la misma configuración Ahí en los dos Simón No más que un juego No más que un juego Se agarra No le agarra cualquier celular Wey El palco Chingón Simón Dragón Cuando nos quedábamos En En Sígilo No Jejeje Soy Cállate Volvo Soy chica Dice Pero veo muchos Que les borran Los mensajes A cualquier cosa Tengo muchos años Y tengo que Ir a este mes Ya cállate Señora Ya cállate Cacho Tú Volva Saquen arañas No Saquen las arañas Vamos todos Con las arañas No mames Tú Mientras La sacan Tu araña Yo estoy allá Al otro lado De la base Si usted no trae araña No digan Ah si traes Que verga No paso Que mamada Para cuando llegue No traigo Para cuando llegue Para cuando llegue Ustedes se van a acabar A todos Ya te moriste perro Es el único Que se ha muerto ¿Por qué te dijimos Que sacaras la araña? Si man Saqueme Ares Voy a divorciarme Más Esta araña Muchísimas No me 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 Ya te mataron Ya te mataron A la araña Nomás Pinche manco ¿Quién anda en la cuenta? Me pusieron un pajarraco Con Embers El patrón Se mamó Si Fuiste tú Espartacus Si no Y compró Celdas de energía Se mamó Yo cuando tendré Un patrón así Yo también Yo quiero uno así No hay No existe Solamente hay uno Y es mío Se los vendo Perros Se lo borro Todo porque Se levanta Patrón Una es escuadrón Patrón El Volvo ya se quiere ir Anda Llorón Perro Pendejo Como tú duermes Todo el día Pendejo Voy a andar trabajando Perro Cállate No 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 De correr Maricam Si Entonces Nosotros Nosotros Ah Que mamada No recargué La Ember Cuantos clanes Andan full Modulo No sé A ver Score Sos Hc Son 3 DR God Son 4 Son varios Como unos 5 o 6 Los de DR También andan Andan más Andan también Los de DR Los de La arañita Los metal mania Creo que se llaman Y andan Yo también creo Alan Barrios Wey Los de Dom También Los de Dom Los de Jets Llamo uno con otro En Jets Por dos Uno cae Te voy a secar Uno Acá Y Los de Mierda 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 ¿Cuánto de vida Tiene tu granita Macabro? No sé No sé Te vas por el oscuro Se mamó ¿O andaban full esos perros? De un solo Vivos ahí Los porno La tachita Esos también sonan a módulos, ¿no? ¿Qué, güey? Creo que también esos sonan a módulos, ¿no? Ni idea, güey Ay, qué mamada, no pasa No pasó No pasó la inspección Mira, comierañita Yo te gané Estoy encima, comierañita Ah, la verga Me equivoqué de modo Puta madre Sí, sí, güey Last stand, la mena verga Yo también tengo last stand, perro ¿Dónde es que dan Loporto, Esparta? Yo te cubrí dos bolitos Sí, sí, que iláquil te llevas, perro Actívalo, actívalo Te llevo el novote, güey Le cubro la espalda, perro ¿Qué es lo que te o no? Le cubro la espalda, perro No vieron Ah, qué mamada Me tronaron Me tronaron, ya me vieron Me tronaron, ya me vieron Muy bien, el perro Ah, no Mercury Ayúdenme Perras Viene por mí La trae contra mí Ese perro ¿Qué tal, pájaro? El de la derecha Ayudación Poder izquierda Ah, va por la baliza de la casa Ese perro El otro reno Ah, mira un bulbar con dragon Casi llegando a la casa Se mamó este descarado Agarré palco ahorita con el pajarraco De la Zember, ¿no vieron? Estaba atrás de ellos Que te entre el patrón Me va a hablar un rato Como si no habla Ustedes No suene Invócalo Cántale su canción Agustín, sí, sí Agustín, sí Agustín, sí Agustín Te va a dar mal Hijo de puta Del clan Ahí está escuchando, ¿no? No sé, ¿están discos? No, digo, debe estar escuchando Sí, está viendo directo Carlos Meléndez Lo que pasa es que ellos, güey Se dan chingos de batallas Pero nadie nace directo, güey A todos les tiembla Les tiembla el pinche ¿Cómo se llama? El pequeño Nadie quiere hacer directos Por temor a que los violen, güey ¿Me entiendes? Graban batallas Y suben puras batallas grabadas Ese pedo Pues así cualquiera es bueno Suben puras victorias Que se pongan a hacer directos Para que los demás clare Lo sincronicen, pues ¿Qué trabajo tienes Aparte de este juego? Este es mi trabajo, güey Aparte de ser youtuber Aparte de ser youtuber Vendo el cuerpo Tengo hambre, eh, por cierto La bolita La bolitasización A huevo La derecha, eh Son más dos Ah, son solo dos De la bolita Antes topábamos mucho La bolita Los decoros Y todos nos sincronizaban Ahora ya nadie quiere Violencia, men Sí, güey Todos directos Simón No Vamos por la de su casa Yo sí Échenme la mano, perro Estoy contra tres Me lleva este perro Me va a llevar Ya me la van a pagar Voy de vuelta Voy por esa baliza, men Los voy a sacar a chingazos De ahí Está de hacer mierda Hay cuatro A ver Hay cinco En la derecha Cinco A ver A cuántos Me llevo Ya vieron la araña Ya les empezó A temblar Estos perros Órale cabrones 107 Verga Me llevé solo uno Dos ¿No? A una Que siento la presión Coming, coming Joses Van a matar Joses Hacen directos No hacen directos Güey Yo los he visto Tengo muchos Tengo muchos clanes Y De ahí De De Ios Y la verdad Solo suben batallas De CDX De Uy 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 Se enojó Ricardo Háganle bolita Yo me llamo Matachores No mames No mames Uy 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 Con Coco Con Coco pequeño Yo he tenido miedo Por Macayuji Oye ¿Qué pasó con el directo? A ver si estamos en directo Con el verde Pues pasame Jared Enigma Pásame por ahí Algún Algún nombre de algún cabrón de esos Por privado en mi Facebook Para verlos güey Porque la verdad que yo solamente miro batallas grabadas Hasta de los youtubers famosos Solo suben victorias Yo no tengo ni buff Vamos a la última no ¿Qué? 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 Activa Una hora ¿Activaste una hora? Bueno, pues corte en directo Vamos después a Y verga Y verga Tive una Nada más Tive media hora Por dos Yo tengo veinte ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con veinte te voy a poder Cuarto Cuatro ¿Cuántando los dos o qué? Cuántando los dos Simón, pásamelo por ahí Por privado Men Tú, Jared ¿Activaste una media hora? Vamos a Free For All Dice Aldo Vamos a Free For All Dale 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 For All güey Aprender a usar mejor El Invader Solamente lo estoy aventando ¿Cómo se llama? Al matadero Porque son puros random Quiero hacer daño No creas que así me aviento En una batalla pesada En una batalla pesada Aventar el Invader Uno contra cinco Como ahorita Uno contra cuatro O uno contra tres Lo aviento así A ver si hago daño Porque si no Estos cabrones Se los acaban a todos Yo lo bajo ese güey Upa, upa Salieron tres Salieron dos Invader a la izquierda Ayudación A la izquierda Perdón A la derecha No, ya se me enamoraron Hay un Mendes Hay una araña Bull War Dragon ¿Quién chingados agarró la baliza güey? Pues hay Josis ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, Josis Va a dinero Ah Se están probando la casa Saludos, saludos, saludos por ahí A mi nalguita A mi nalguita Gaby WR Ahí entró cachorrito A su cuenta Si no No, no, no Háganle Entra Le juegue Ahí Necesito ¿Cuál es tu face, Maka? Ah Por ahí se lo está pasando a Pedro Mira Bueno Carlos Meléndez ahí se acaba de ganar un back Se lo di Se lo di Quiero uno Jeje ¿Qué pedo boludo? Es mejor Es mejor ese que el Redime No Ahí le caí Para que respete también Simón Te voy a una hierro Está con una Con Redime ¿Cortaste el directo ya? No, no, no Estoy invitándote No, ya no Ya no Vamos a abrir Es borrar perros Para que sientan la presión Dale Vamos una Vamos una Dale No, ya te vas a dormir Pues No, no, no Para dar la última Para irme fresquecito No, no Yo iba a dormir Pues Ah, dale Vamos allá Mañana hacemos todo Si mal No pues Perros Aguanta Voy a cambiar Un poco Si Por dos Voy a cambiar No quiero que me claven Seis millones Agradecidos con el de arriba Y con el Foto de Macabro Acompanyu Jajaja Suscríbeme rápido. Interno, interno, responde, pendejo. No, no aguanto, que estoy ocupado. Acá hay unos puntos. Gente, un conjunto de asesores de una. Segundo. Dice. Por dos. No, no voy a usar el Hangar 4. Les voy a dejar, les voy a dar chance. Vamos pues, perro. Cuenta, pues. Comisa. Ustedes que no me aceptan en el clan, por aquí. Las 15 letras, Denise, saludos, perrita. Salud, un besote ahí para Denise. ¿Cuál es la idea del clan para mandar? Aquí está, Denise. Es la 67953. Vamos. Espere pues, vamos pues. Te voy a ganar. Cuenta pues. ¿Me quieres ganar? Si me quiere, mi vuelvito. Ey, si me agarran al puro pedo, los voy a dar van del clan, culeros. Si me agarran todos contra mí. No, pues, dale. Me guile a cuento. Es tu última partida. No, vamos a jugar Free For Alme. Las últimas, chicas. Dale pues, vamos. Una. Dos. Tres. Simón, Denise, mándame. Mándale, chiquilla cariñosa. Es previa. No. No. No has entrado, Juan. Cancela. Cancela, cancela, en Joses y esos. Cancela, cancela. Ahí vamos otra vez, Juan. ¿Le cuento? No, yo sí salí hasta allá, güey. Verga, voy solo. Ahí le di. Entré. Te mamada. Te mamada. Me cayeron entre tres. Hasta el cabrón que estaba más lejos. Se cae el Strader. El último de allá. Y el que estaba acá. Me dieron entre tres los perros. Maca, 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 maca. Maca, 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 maca. Cara, cara de cabrón. Bueno. Bueno, cabrón. Sí. Me lo quiere. Me lo quiere. Ven. Je, je, je. Que verga, también me lo han robado Ah, perro Estoy sintiendo la verdadera presión Aquí es donde traen a mi otro pagarrago con la Bengers Me va a hacer mierda, me Ahí me viene un espectro de orca, me va a brincar a mira Sí, agüeo Me están dando una pero mega pizza, brother Me ha matado a mi uno Rocío Flores, saludos El Macajoto nos ha retado Oigan, siguen vivos Dile que no, porque nos van a dar una vergüeza El Macajoto nos ha retado un verso Se ha puesto picón, porque le ha metido la cabeza ayer Mierda, que rico, que rico, que rico, que rico, que rico, que rico, que rico Pagado, pagado Pagado Verga Por acá, por acá Por acá, por allá y por todos lados Una puta kill, llevo, man Pagado 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 Esto se llama sincronización pesada, que pedo No me quiere No me quiere Nel Eso es que voy a sonar, pendejo Jajaja 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 Si dices que me quiere Pagado Puta Jajaja Jajaja A la verga, llego bien furioso este Jaja, no me pega Así se hace Perry Me va a robar la araña, míralo Me va a robar la araña Métele culero, nadie le quiere meterle la araña Están esperando a que yo le baje la vida Sí, a huevo Ah, qué mamada Dos putas kills, brother No mames Me dieron una mega putiza Simón Se mamaron, brother No sé, pero falta mucho ¿Alguien de ustedes está en la batalla? No, yo le regalé un daquilo ¿Cómo? Alguien que le quiera dar una Daquilo al macabro ¿Estás tú ahí, Esparta? No Ah, qué mamada Falta mucho Faltan cuatro minutos Así me mandan la captura Abandono y me mandan la captura final Ahorita Sincronización, dijo Aldo Back Pues su puta madre Para mí que él anda ahí Falta un chingo Falta un chingo ¿Eh? ¿Ahora sí se mamaron de roba kill? Sí, güey Me dieron por todos lados Por eso no hago directo de Free For Al Ya los conozco como son Puedo atender a uno o dos Pero tantos, no mames Pues su puta madre ¿Ya mandaste, Denisse? Pues ahorita Ahorita revisen ahí ¿Ya no salió nadie? No ¿Para cuándo otra vez juegas con los subs? Pregunta por acá Mira que mierda El celcatraz Hijo de puta Roba kills Era él Les he clavado más daño Que todos dos millones y algo Y ni aún así Jajaja Cosí la verga Dos putas kills Se mamaron Denle pues, culeros Digo, papé todavía yo, güey ¿Ya me lo salen? Ya me lo, no Güey, no solo Aguántalo, güey Ya salió por mí en el castillo, güey Yo Pero tú no tienes la Uyú, no mames Sí, en la moda, corre Si está en la cuenta de maldad Yo me lo salen, güey Para darle otra batalla ¿Cuánto tiempo les queda? Ah, déjame matarme Ah, te muevo lo lleno ¿Qué te iba a decir? Bueno, no todo ahí, my brother ¿Qué te pasa? No, no todo ahí Verga, broder ¡Venga! No, no, no te hagas El castillo Mi de eso Saludos Kevin Panda Saludos Ninja Perk Saludos a por ahí está Denise Que se haga un espacio A ver Hay espacio 399 copas ¿No has jugado Denise? El Guadavana Siempre sigue siendo mi hijo Anda un poco Campera mi amiga Denise Retrieven, Scorps Pulsars Apids Ah es el 2 Ay trae buen hangar Te ganó wey Espartacos es mi roba kill perro Si wey Hoy si me la dejó caer Cuanto de retraso tiene Ahí te puedes dar cuenta Hulk Cuando tu escribes man Aparece tu mensaje en la pantalla Y ahí tu miras cuanto tarda mas o menos ¿Ya lo vistes? Ah dura Bueno pues Cada persona es diferente Me vergüenzas ma cabro Cállate culera Todos me estaban dando me Dale Si wey Una Dos Tres A estos culeros ya me los he penetrado Todo lo que es Espartacus Y Volvo Me los topo en la random Y les doy sus pinches putizas En el free for all Pero ¿A mi? Ah no ¿Cuando me has dado ¿Cuando me has dado una pinche putiza a mi perro? ¿A ti? No 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 Me sincronizan Y me dejan de ultimo Los perros El pellece el mas pendejo wey ¿Eh? Pellece el parma Deja los 5 ninja perks Saludos man Ahora el hijos de la verga ¿Quién va a querer snepe primero? ¿Cómo fue? Oli No soup for you Espartacus Picholvera Está bailando el chunga chunga Ahí Espérate Te voy a paralizar este Un poquito Que mamada Ah me quedé sin recarga Chíngenselo Chíngenselo Buena Perros Espérate Elbera Te derrató perro Hay que ver El semicolon lo encarga Manten perros ¿Este hay coto? ¿Este hay coto? ¿Este hay coto? Si Ah este pinche voley Vamos a ver Buscate tu propia kill perro Bendigo ratón eres tu verdad? ¿Eh? Anda un dragón Con a Con a Calamities Eh Lo voy a eliminar ese perro Olí Ha 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 Vierga ¿Este hay coto? ¡Gracias! 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 ¡Sientan la presión del robaquil, hijos de...! Alcatraz, Alcatraz, ahí viene con su pinche pursuer ¡Ja, ja, se lo tronaron a la verga! ¡Gracias! ... ... ... ... Dale perro por el espaldero Ay hijo de puta madre Siente la presión perro Ah que mamada Olvera no me mires Olvera Orale Te voy a agarrar a este gordito Hijo de puta Me lo robó men Ah que mamada Me lo ganaron Vuelvete a asomar Desde el pinche macabro Mírala Déjate de estar mamando Doctor Espartacus Hijo de puta Dragon Blade Ah no Muere 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 tú No que mamada Ahora les voy a enseñar a usar el Ares perro Les voy a enseñar a usar el Ares Acabamos ya saldí Jijo de puta Jijo de puta Puto Jaechi, tú vas a ser mi víctima, tú vas a pagar los ratos, los platos rotos, sale culero. ¡Ah, qué pendejo! Y todavía va y le regala la kill. Ah, viene Juan por mí, verga. Hijo de su puta madre. Y eso fue a por qué le puse los termonucleares. Hijo de su puta madre. Hay que tumbar a Espartacus, anda en primero. Ah, ¿tú andas en primero, perro? Órale. Ahorita vas a sentir los termonucleares. ¡Ah, merga! Dejen de estar mamando culeros, agárrense entre ustedes. Hijo de su puta madre. ¡Joder, esa es la verga! ¡Joder, la verga! ¡Ah, qué mamada! ¡Venganse de uno por uno, perros! ¡Ven pa' acá, Juan! ¿No van a venir? ¿Por qué ir yo, güey? Si yo voy ganando. ¡Mira, te me regalé! ¡Ven pa' acá! ¡Ven, perro! ¡Ven por mí! ¡Dejen de estar mamando, putos! ¡Parten con tu puta madre! ¡Mierda! ¡Hijo de la verga! ¡Chila, Luz! ¡Para el hijo de su pinche madre! ¡Aaah! ¡Les voy a dar más del clan! ¡No, no, no, no! ¡Mendigo robar que el culero! ¡Ausy! ¡El que le estaba bajando de a poquito era yo! ¡Ya, cabrón, güey! Si yo le activo la ancillería, yo le aputo. Y se ve que me quieren dejar, me quieren joder a sus perros. ¡Cuche! ¡Corre, corre como el viento! ¡Ah, tela arañosa! ¡Ah, hijo de su puta madre, man! ¡Nomás la mía! ¿Les gusta, verdad, perros? ¡Ah, hijo de su puta madre, man! ¡Encontré a zumbis de hardcore, güey! Ah, maldito ¿Dónde vas? Ey, yo pasando y volverá La mentira Ah, esta puta rata ¿Cuál rata, pendejo? Yo le bajé lo que le faltaba de vida Ah, su pendejo, güey Con la araña, vergas que no Vamos a ver cómo corren tu Strider con el pajarraco Hola, bebé Bueno, ¿usted sabe cuándo renuevan los componentes que regalan ahí en las cajas de honor? ¿Alguien un ratón vivo? No, no sé Verga, se acabó Ya me lo te chingabas, perro, por un kill, eh Por robando kill cualquiera, perro Pélala, hijo de puta Me la robaste a Spartacus, culero, güey Que se va a la verga, Spartacus, güey Que se va a la verga, Spartacus, güey Púbrelo hacia abajo, güey No, yo juego así, yo juego así, cachorro Oye, vuelvo, ¿tú crees que tuvimos piedra ayer? Hasta luego nos chingamos, güey No importa ¿Van a jugar o ya no? ¿Ya no van a jugar? Va a cargar pila, güey Uy, este, este, este men está bien, el Fargo Por acá ya se van a, a un y medio Van a sincronizar, dirá, ¿cómo están? Van a, no sé, ya me salió, mierda A sincronizar Van a, ir por, correr en la madrugada o qué pedo ¿Quién verga aceptó al Fargo? No, ahorita lo expulso, güey No sé quién verga lo asaltaba ¿Qué pasa? ¿Lo sacó? No, déjalo, güey Quién sabe qué pedo Te pregunto a ver quién lo aceptó Eh, Manuel, güey Yo le había dicho que no ¿Qué pasó? Dale, pues Al Fargo, no, güey Negativo, güey, estaba mirando Yo le dije, ven, ven Yo estaba de ver si yo no me da cuenta de volvo, güey Que si haremos squad A Deniz, ahorita ya no Ahorita, a lo mejor acabando el directo, ahorita sí Vamos a la última batalla, güey Vamos a la última batalla Ya me salió la verga Vamos, perro Eh, bueno, ¿lo voto o qué pedo? Nah, no sé, dile a mi acabado No, déjalo, güey ¿Lo dejo, güey? Sí, man Sí, déjalo No acepten a nadie, güey No quiero que el perro quiera bajar, güey Y a mí no se... No lo dejo, lo dejo, lo dejo, no sé, man Ya No, quiero ya, pero lo vota Dale, pues Vamos a la última batalla Quiero sentir la presión una vez más Vamos, güey Sí Ah, ya abandonó ¿Quién la abandonó? No, a quién le llevó bank Cuenta, cuenta No No, él la abandonó Porque cuando le das bank no te aparece Sí, güey ¿Por qué no le pones envir al Mercury? Da unos pintos putazos así, men Nomás que esos, güey, no sueltan el Ares Pero deja que pesca otra cosa que no hace Ares Con ese robot para que veas ¿Cómo los hago quedar sangre a esos perros? Se les trae del perro Dale, pues Pregúntale el espectáculo Dale, 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 dale No, no Vamos a una batalla free for all Sincronizado O sea, nada más Que no tengo buff Yo tampoco tengo buff Volvió a mandar al paro, güey Gracias, gracias Gracias, Dani Hernández Salud, bebé Hasta la próxima, directo ¿Quién es el nuevo cantor este? 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 No sé Dale, güey Sí, man No sé Dale, culeros ¿Quién es el coral? Sí, man No tengo, güey Ya le quita los termontiares No se ha llorado Quiero ganar una Quiero irme victorioso, güey ¿Qué les ha ganado volver, ah? No mames Dale, culero Puse una pintiza Estaban amarrando a la bestia estos perros Yo sé que todavía me alcanzo para ir al baño Dale, van a sincronizar, hermano Espartacos quiere más Dale, pues Dale Espartacos así le ganan Més, se me llega al pin Desinviten al pun Y se está jugando solo en combate a muerte No es él, güey Son sus esclavos Buscándolos ahí Vamos, güey Sí, espartacos o no Simón Dale Una Dos Tres Te apuesto que más de uno va a salir del clan, güey Vamos, güey Tú no te preocupes de eso Ya salí Me amenazas, perro, pa' que me vayan a ganar ¿Te saliste de eso o no? De él Ya, mantado El escuro de ese perro Pájaro A la verga Te pasó Te pasó volando un trebuchetazo, güey Qué verga ¿Yo? ¿Yo? ¿Quieres el que va en primeras o qué? No Úseos, la mera venda Me amenazas, perro, pa' que me vayan a ganar Me amenazas, perro, pa' que me vayan a ganar ¿Yo? 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 Ah, perro Ah, perro No, no salió nadie, no, no más tú. Ah, qué mamada. Ah, qué mamada. Siente la presión de los random, puto. Ha, 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 ha. Se te va a acabar el mapa, culero. Oh, qué puta. no tenía el asustán Spartacus se fue ¿verdad? sí ¿verdad? 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 Sal de ahí, culero Entra, puto virus Mira, Juan, cómo está escondido, güey Y eso que yo ando primero, tengo que ir por él Sí, yo voy primero, güey Ah, qué mamada, brother Sal, culero ¿Quién es, Olvera? No sé, está escondido, este perro Primera, güey, no sé Olvera no sale, güey, si ya es Olvera, no sale No es Olvera, güey Yo estoy yendo por él Ah, no es Olvera, mira, este perro trae Spark Trae otro barrio con Spark Eh, mames, ya sé quién es, es el Fire Órale, culero ¿Te ganó? ¿Te ha ganado? No Es el Alexis, güey En la cuenta Fire No, no, no Lo dejé bien Lo dejé bien mandado a la verga con el Aoyun Pero solamente con una... No, 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 no Lo desmadré Voy por ti, perro Ven, güey Se mamó, me va a sacar una manita Te dije que era el Fire, mira Va a decir, me robaste las kills Porque hizo un poquititito más de daño ¿Sabes, pinche Alexis? Eso quería, estupitiza Trae buena hangar, eh Trae full assistance también Ya me estabas quemando a mi culero entonces Ah, es que me guí lares Pero no le había visto a los Sparks Si, no, ya pues ya es la última, ¿no, güey? Ya activaste bufo, qué pedo No, güey Ya salí, güey, pues ya, joder No salimos, güey ¿Le damos una o ya no? Ya me salí a ver directo, güey Ah, no, pues ya está, bro No, pues ya estuvo Ya estuvo por hoy Ahí terminaría los buffs ahorita Fuera del directo nada más, pero Güey, de los 5 virus Te voy a dar una pitiza No, sincronizado es muy difícil ganar, güey Sincronizado es difícil ganar Es que cuando estás en directo todos quieren ir por ti, ¿me entiendes? Sí, brother Este güey le gané, ¿sabes por qué? Porque él se me hace que estaba viendo el directo en el mismo celular que Que estaba jugando, o sea, cuando me sincronizó Abandonó la batalla, ¿me entiendes? No supo quién era yo Pon tu directo en 10.80, bebé, dice Deadpool Cuando me mande 100 dólares para el internet Entonces me lo pides, perro No exija lo que no puede Yo aquí lo que hay Es a base de bolsa O patrocinio, o lo que sea A mí nada me patrocina Ficsonic Cuando dicen Ponte doble Redeemer Ponte esto Ponte el otro ¿Por qué no compras el robot nuevo? Háganle como le hace Edwin Atenco Como le hace Virus Como le hacen todos los chavos que vienen aquí Dicen Ten, perro, 20 dólares Cómprate el robot nuevo Ten, perro, esto, lo otro Cómprate una Redeemer No vengan y me digan que lo compre yo Porque me mandan a la verga ¿Me entiendes? Jugamos con lo que hay No somos millonarios A mí nada Me patrocina Ficsonic Te mando un beso Simón Gracias Bueno, pinches putitos Se lo lavan Ojalá les haya gustado Tuvimos buenas batallas Bueno, no miento Tuvimos buenas batallas Creo que al principio Solamente fue contra RT Punish Punish está en direct ¿En combate a muerte? Ya lo va a terminar Y va a entrar a sincronizar ¿Quién es esa basura? ¿No te partí tu madre? ¿Tu underground? Otra vez Junto con uno de Creo que No sé más ¿Quién la borró? ¿Por qué me bloquean A Gaby, culero? Se me humaron Ahí mañana Te publico la captura En el Club de América Tú, güey Pequeño Se me amó Ledwin Anda bien enchilado Está bueno Perritos Nos vemos Se lo lavan Ahí mañana Vengo con un directo Se me hace que voy Con el escuadrón MK1 O no son MK1 Tienen armas MK2 Pero No tienen ¿Cómo se llaman? No tienen Módulos Pues Lo que viene siendo Como tipo A ver Estos son los que Siempre andan ¿Serás Puebas de sulta Algo así Lo que es Como ese perro La búsqueda Scania Que ya prestó Cuenta Con el Anunnaki Todos los que juegan En Discord Lo que es Yanku Los que juegan En Discord Pues El Rojo Juegan Discord Alcatraz El Alan ¿Qué más? Yanku No dicen Dicen que si lo andan Lo que pasa Que solamente Publican Cuando andan Otras cuentas Yo también Partía Apostados También Pero siempre Ya me da vergüenza Publicarle las fotos Porque nomás Les publicas algo No soy yo Yo les he dicho Cuando le ganan A Megatron Soy yo Aunque le atraiga El patrón Si le llega A traer el patrón Como quiera El patrón juega Muy bien O sea Que si le ganan A él Es como si le ganaran A mí ¿Me entiendes? Y eso Me publicaron Y me etiquetaron Así mire Igual la cuenta La cuenta de Macabro Trae 5 pilotos La cuenta Macabro Trae 5 pilotos La pilotea Edwin Atenco Mati Cuthuli Y La verga Puro millonario ¿No güey? La cuenta de Macabro La pilotea Edwin Atenco Mati Cuthuli Y Y el Antonio Bueno el Antonio Es esclavo No te creas Porque ese güey No le mete oro Pero lo que es Mati Mati si se deja caer Y lo que es este culero De Edwin Y Juan también le ha metido Dinero a la cuenta Para que voy a decir que no La cuenta Macabro Ellos son los que La están levantando Más que nada Porque Yo ya Yo ya no le he metido Ey Hi Sisi Un saludo Sisi Roca Dejándose caer Con 1.29 Antes de terminar el directo Nos vemos Pinche racita Se relaban Esclavo Esclavo